Le doy la más cordial bienvenida al ponente del día de hoy, que es el doctor Gabriel Regino García, que nos va a hablar sobre el peritaje irreproducible en el proceso penal, hipótesis y consecuencias. Para mí es un privilegio y un honor poder presentarlo, doctor, así como darle la bienvenida también pues a la doctora Zoraida García Castillo, quien es la directora de esta escuela. Y pues antes de presentarlo, doctora, me gustaría, pues no sé si usted quisiera decir algunas palabras y a ver si yo presentaré al ponente. Gracias. Pues saludarle, doctor. Mucho gusto. Muy bienvenido a nuestro seminario mensual de esta ahora Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Nosotros conocemos de su prestigio, de su larga trayectoria y del trabajo que realiza con los alumnos de la Facultad de Derecho. Seguramente aquí nos será muy útil lo que nos va a compartir en esta ocasión, especialmente por el tema. Solemos reunirnos profesores y profesoras de carrera y académicos en general de esta escuela y también invitamos alumnos. Esperemos que en los siguientes minutos se incorporen más de estos y estas. Y pues también saludo, por supuesto, a mis compañeros y compañeras. Qué bueno que nos vemos por esta pantalla cada mes. Aquí estaré escuchando a la ponencia del doctor. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues entonces, ahora sí, lo voy a presentar al doctor. Gabriel Regino García es originario de la Ciudad de México, donde nació el 7 de febrero de 1970. Es ingresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde ha realizado sus estudios de posgrado y es profesor de las materias de Derecho Procesal Penal en la licenciatura, teoría de la ley penal y garantías y amparo en la División de Estudios de Posgrado. Cuenta con estudios en filosofía, criminología y ciencias forenses. Sobre el sistema acusatorio asistió a cursos en San Diego, en Washington y en Santiago de Chile. Sus líneas de investigación están centradas en la deconstrucción e incorporación de modelos matemáticos para el análisis de estrategias en el sistema acusatorio. Es titular del despacho Regino Abogados, abogados penalistas y comentarista en asuntos penales en diversos medios de comunicación, tanto nacional como internacionales. Pues bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, gracias. Y yo quiero decirle a la maestra Zoraida, nuestra directora de la licenciatura, que yo soy un fan de ella. Veo sus videos, que nos comparten YouTube, las entrevistas, todo el trabajo extraordinario que hace. La admiro, la felicito. Me da muchísimo, muchísimo gusto que haya una mujer de su nivel al frente de una carrera que, por fortuna, la UNAM tuvo a bien abrir. Y es extraordinario lo que está haciendo. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Y me siento muy, muy, muy afortunado de haber sido invitado a este seminario sobre la ciencia forense, que es también una de mis pasiones. Maestra, para mí es el honor y a mí me tiene con toda la disponibilidad de poderle ayudar y también de poder aprender todo lo que sea necesario. Muchísimas gracias por esta invitación que me honra muchísimo. Gracias, doctor. Es un trabajo en equipo y eso es lo que nos fortalece. Lo abrazo. Gracias. Gracias. Y bueno, pues mucho gusto a las compañeras, a los compañeros. Voy a platicarles un poquito sobre este tema del dictamen irreproducible. Y lo quiero hacer con una introducción sobre algo que a mí me inquieta, me preocupa desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista del ejercicio de la profesión. Nuestra labor como académicos en la UNAM es lograr dotar a nuestras alumnas, a nuestros alumnos, nuestros futuros colegas de las mejores herramientas y de las mayores herramientas para el desempeño de su profesión. Soy un apasionado del ámbito penal, soy 24-7 dedicado al ámbito penal, a ninguno otro. Y lo que me genera una inquietud muy grande es, se los voy a decir, pero que queda aquí entre nos, que en el ámbito legal, en el ámbito de la institución educativa jurídica, al hace a los abogados se nos enseña la ley. Está bien, digo, es correcto. Pero, se carece de metodología para que se nos den herramientas para la investigación. Pero no me estoy refiriendo, desde luego, a la investigación jurídica. Vamos a escribir un libro, las frentes bibliográficas. No, 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 no. Yo no estoy refiriendo a la investigación en sí, la investigación forense. Y, ¿qué otra cosa va a hacer un abogado o un abogado que no sea analizar cuestiones del pasado? Eso es algo condicionante. Podrían decirme, no, porque ahí está, por ejemplo, el tema de inteligencia artificial. Sí, pero para poder legislar sobre inteligencia artificial tenemos que conocer todo su desarrollo. Tenemos que hacer investigaciones. Y los hechos sobre los que se van a crear normas son sobre hechos pasados. Si hay un civilista, no sé. Yo creo que ellos también tienen que hacer investigaciones sobre el pasado. Pero los que nos dedicamos al penal, dependemos 100% de la investigación de los hechos. Y entonces, cuando les pregunto, sobre todo ya en el posgrado, a mis colegas les digo, ¿qué clase llevaron ustedes donde les hayan enseñado a investigar? Y dicen, ¿metodología jurídica? Dije, no, 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 o sea, investigar hechos, investigación forense, ninguna, ninguna, ninguno. Ok, ahora imagínense ustedes, les digo, que hay colegas, con todo respeto, lo digo con todo respeto, que a veces no encuentran opción de trabajo. Y de repente, por eso era una convocatoria, la fiscalía convoca a curso para ministerios públicos. Ya van corriendo. Y les dan una embarrada, pum, pum, y vámonos ya, gente del ministerio público. Y son los que supuestamente van a investigar los hechos delictivos. Y cuando recibieron una capacitación sobre cómo se investigan los hechos. Entonces, hago referencia de manera continua a la Torre de Babel, a la Torre de Babel procesal. ¿A qué me quiero referir con la Torre de Babel procesal? En el proceso penal, hay un concepto que se llama la triada de la investigación. La triada. Y esa triada está integrada por el MP, que es el que dirige, la policía de investigación y los servicios periciales. El policía de investigación tiene una formación ideológica muy distinta y distante del perito y del ministerio público. Y el policía que anda en la calle, no el de gabinete, el de gabinete no, el que anda en la calle, va fortaleciendo su ideologización a través del empirismo, es decir, de la experiencia. Y tiene una forma de ver y resolver las cosas. Pero no siempre su forma de ver y resolver las cosas está dentro del marco normativo legal. Entonces, el ministerio público le dice, a ver, comandante, necesito que me investigue esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y dice, bueno, y lo que usted más quiera. Dice el MP, como dicen las escrituras, esos son enunciativos, no limitativos. O sea, el MP ni siquiera tiene la concepción de decir, haga esto, todo esto, todo eso. No, 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 le deja la tarea del comandante. Y ahí va el comandante, ta, 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 ta. Y ahí le trae ciertos datos de prueba, etc, etc. Y luego el MP le dice al perito, a ver, perito, ven. Quiero que me digas quién se robó este dinero. Y el perito así como que, ah, caray. Dice, señor ministerio público, yo soy perito en contabilidad. Sí, sí, pero por eso tú dime, a ver, cómo estuvo ahí toda la transición. No, no, yo solamente le puedo decir, con el análisis de los estados financieros, pues hacer sumas y restas y decirle aquí este resultado. No, pero quiero que me digas que, no, yo no le puedo decir, esto se lo robó tal persona porque excede mis funciones. Entonces, por eso, en ocasiones, cuando el MP le pide a un perito, quiere un dictamen, el perito le contesta con un informe. Y si te contesto con un informe, porque lo que a mí me encargaste, no tengo elementos para resolverlo de esa manera, te doy un informe así. Y lo podemos ir viendo en todas las áreas de la pericia, de la ciencia forense. Esa torre de Babel es lo que muchas veces empantana los casos. Y fíjense, no cometo una indiscreción, pues porque es parte de la experiencia profesional. Ayer tuvimos una audiencia inicial en el campo militar número uno, porque estoy defendiendo a un coronel y a un capitán del ejército que los están imputando por un delito que se llama ejercicio ilícito de servicio público porque dice la fiscalía, es que dio un informe falso. Dije, ok, ¿cuál es el informe falso? Ah, este informe donde duplicó facturas. Le dije, a ver, ¿el informe en sí es falso? ¿O usted interpreta que la duplicidad de facturas son falsas? La MP se revolvió, se hizo bolas y dijo, no, no, es por la duplicidad. Ah, bueno, pues es por la duplicidad. La duplicidad no es falsedad. Entonces es duplicidad y listo, se acabó. Pero a lo que voy en este comentario es que al caso se inicia porque en el regimiento estaban bidones con gasolina y diésel que no habían sido suministrados a las unidades porque el personal salió de Frank y ahí los dejaron, cuando regresemos ya los cargamos. Ah, allá había diésel. A ver, perito contable militar, perito contable militar. Dime, ¿cuánto había de gasolina y cuánto había de diésel? ¿Cómo le pide eso al perito contable militar? ¿A poco el perito contable militar tiene conocimientos en volumetría? ¿En química? Pero eso no es lo peor. Lo peor es que el perito se la aventó y dijo, pues hay tantos litros de tanto, tantos litros de tanto, calculo que hace ser así, sin haber estado ni siquiera en el lugar de los hechos. Entonces vean cómo esta circunstancia permea y tiene desde luego muchas consecuencias. Ahora, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues establece la importancia de la investigación. El Código Nacional de Procedimientos Penales, como las personas, como los seres humanos, tiene muchos errores y horrores, bastantes, pero eso será tema de una charla que en su caso sea posterior. Toda la problemática del proceso en sí. Pero en el tema de la investigación, pues desde luego que hace referencia a los peritos, el conocimiento científico, los conocimientos afianzados científicamente. Y en estos conocimientos afianzados científicamente, pues entra la expertiz pericial. Pero el legislador ha previsto aquellas circunstancias en que la investigación de un hecho, los indicios que pueden convertirse en evidencias, y esas evidencias en datos de prueba, que le van a permitir a las partes debatir ante el juez sus pretensiones, esos indicios en ocasiones son mínimos, son pequeños, y por su naturaleza, al momento de practicarse una pericia, van a desaparecer, van a dejar de existir, porque la cantidad es tan mínima que la prueba en sí lo disuelve. ¿Qué sucede en esos casos? Ah, bueno, el legislador le ha denominado a esta circunstancia el dictamen pericial irreproducible. Ahí está, miren ustedes. Ahí tienen ustedes el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo tenemos que leer porque es el marco normativo de esta figura que estamos platicando y de la que vamos a platicar. Cuando se realice un peritaje sobre objetos que se consuman al ser analizados, no se permitirá que se verifique el primer análisis, sino sobre la cantidad estrictamente necesaria para ello, a no ser que su existencia sea escasa y los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirla por completo. Este último supuesto o cualquier otro semejante que impida que con posterioridad se practique un peritaje independiente deberá ser notificado por el Ministerio Público al defensor del imputado si éste ya se hubiere designado o al defensor público para que si lo estima necesario los peritos de ambas partes y de manera conjunta practiquen el examen o bien para que el perito de la defensa acuda a presenciar la realización del peritaje. ok la intención del legislador es buena y es sana de decir bueno si se va a agotar la muestra notifícale a la defensa al imputado para que vengan con su perito pero hay muchas ocasiones en que no hay imputado y no hay defensor ejemplo una multiejecución ocurrida en una zona de la Ciudad de México matan a cuatro personas se preserva el lugar de los hechos llega policía de investigación llegan peritos en diferentes especialidades fotografía crimi química sanguínea fotografía dactiloscopía cerrajería entre otros entonces el perito en crimi es el que siempre está tratando de poder fijar y observar todo lo relacionado en la escena de los hechos en lugar de los hechos logra identificar una muestra que es una mancha de sangre en la pared entonces correcto con el procedimiento técnico adecuado logran extraerla y entonces se la llevan análisis genético en el análisis genético se consume la la muestra se consume por completo pero el sistema el laboratorio le piden que haga match con la sangre de los cuatro oxisos y no da match con los cuatro oxisos con ninguno de ellos entonces dicen bueno hay que esperar porque esa sangre de alguna manera llegó ahí no apareció por generación espontánea durante la investigación del hecho detienen a dos personas probables partícipes del hecho entonces legalmente es posible extraen fluidos de ambos detenidos para saber si hacía match con el ADN de la muestra que ya se había agotado pero que tiene las pruebas lo introducen nada nada pero en ese laboratorio que está en la Ciudad de México da la opción de empezar a buscar por consanguinidad imagínense que interesante por consanguinidad rum y vota un primo hermano de uno de los detenidos un primo hermano de acuerdo con la cuestión genética entonces policía de investigación va con los detenidos y le dice a uno de ellos que adiós el match le dijo ¿dónde está tu primo hermano? porque con él te aventaste este jale y él fue el que lesionaron entonces el detenido se hundió y se derrumbó y empezó a decir todo lo que había pasado con esa pequeña muestra pero es un dictamen irreproducible si me tocara ser defensor del medio hermano lo primero que voy a cuestionar es ese dictamen de decir a ver ¿cómo es que llegó la sangre que dicen que supuestamente dicen que ese mi cliente llegó a un lugar que dicen que ahí estaba la sacaron la metieron y que ya se le desapareció yo le diría al juez esa prueba es inválida porque a mí no me notificaron a mi cliente tampoco lo notificaron y lo tenían identificado entonces le diría yo al juez excluye esa prueba esa prueba no puede incriminar a mi representado pero ¿qué creen? que en el ámbito procesal si todavía no se conoce la identidad del imputado porque nada más sabían que era el medio hermano por eso es que no llamaron al defensor público de se le notifica al defensor de los detenidos pero este no quiso intervenir porque sabía que no era sangre de aquel y por lo tanto al respetarse este procedimiento que se ha establecido en el artículo 274 la prueba es totalmente válida totalmente válida aunque ojo esa prueba no está diciendo que el primo hermano mató no esa prueba lo que está diciendo es que sangre de ese sujeto estaba en esa casa como llegó esa sangre ahí ese es un trabajo de la investigación criminal ese ya es diferente pero el indicio lo que está diciendo es la sangre de esta persona estaba aquí correcto lo ubica en el lugar pero todavía no sabemos si en el mismo tiempo en la misma fecha ok se da también el tema del peritaje irreproducible y quizá es de los casos más comunes en los temas que le denominan narcomenudeo cuando por ejemplo a una persona la agarran con una pastillita fentanilo unos gramitos de cocaína van a decir pues para hacer el peritaje tenemos que consumir toda la muestra para saber a qué con qué reactivo reacciona si se pone azul se pone verde amarillo no sé eso es lo de lo más común pero ahora vamos a problematizar otros supuestos de los dictámenes irreproducibles y aquí es donde tenemos el caso tan polémico aún no resuelto de lo que pasó una tarde de domingo en la ciudad de méxico donde un grupo de jóvenes comen conviven y toman la decisión de irse al departamento de uno de ellos son siete personas las que ingresan a ese departamento media hora después sale una primer pareja cuatro minutos después sale una segunda pareja y en el departamento solamente quedan dos mujeres y un varón tres horas y media después el varón sale cargando a una de las damas cuyos brazos parecen aletear pero que nos podrían inferir nos podrían permitir inferir la posición final del cuerpo no sé a quien de aquí les guste José Alfredo Jiménez levante la mano a quien le guste José Alfredo Jiménez vamos a ver si están poniendo atención a nadie le gusta ahí está Ale Castillo a quien más le gusta José Alfredo Jiménez nadie más deben de ser generaciones modernas de reggaetón y eso Alejandra muy bien que bueno vamos a ponerle un punto extra hay una canción de José Alfredo que me gusta mucho y no es biográfica se llama llegó borracho el borracho pidiendo cinco tequilas y se agarra a balazos con el cantinero y dice y cayó haciendo cruz con sus brazos entonces en la posición en la que saca cargando este varón a la joven ya sin vida la joven va haciendo este movimiento ¿por qué? porque ustedes mejor que nadie saben que las zonas que se ponen más rígidas en cuando se interrumpe el caudal sanguíneo pues son las extremidades más lejas del colalón que vienen a ser los pies las extremidades y la parte de arriba es la que tarda un poco más en tener ya la rigidez correspondiente entonces es un perito experto podría determinar bueno pues de acuerdo con ese movimiento puedo calcular etc etc el cuerpo de la infortunada joven aparece en Morelos Morelos le practica la necropsia la necropsia ¿cómo sigue la discusión entre si el concepto es autopsia o necropsia? a mí me da comezón porque como amablemente cuando me presentaron dijeron que me gusta mucho la filosofía estudié filosofía sigo estudiando filosofía me gusta mucho y en la filosofía se hizo un gran enredo por una traducción del griego por una traducción del griego ser o ente y entonces ser o ente no 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 ha dado de quebradas de cabeza ahí tienen ser y tiempo de Martin Heidegger por ejemplo ¿no? algo similar sucede con las raíces de latín auto necros necro necropsia biopsia pero hay un sector que dice no es autopsia bueno yo respeto pero me siento más cómodo a la verdad que yo estoy en el error pero no estoy más cómodo es no le practicar una necropsia entonces en Morelos le hacen la intervención de la necropsia y ¿cómo se hace una necropsia? pues hay que abrir en canal el cuerpo hay que ver los órganos hay que extraerlos hay que pesarlos hay que hacer análisis de los mismos hay que ver la cabeza hay que abrirla hay que sacar el cerebro pesarlo a veces hasta se le hace un corte no solamente al cerebro a otro órgano para analizar y ya que se termina digo con debido respeto a los otros difuntos pero pues ya el cuerpo ya ya el cuerpo ya que ahí le echan adentro todo tratando de acomodarle y cócele y ya vámonos así es ok ¿se puede practicar una segunda necropsia? aquí me gustaría escuchar la opinión de ustedes ¿se puede practicar una segunda necropsia? levanten su manita ¿quién dijo yo? dicen que mejor hablemos de José Alfredo no a ver ¿quién dijo yo? a ver este alguien ¿se podrá hacer una segunda necropsia? porque en el caso que les estoy contando de Morelos traen el cuerpo o sea la Ciudad de México diciendo a ver la joven falleció de broncoaspiración ¿no? pues porque no había luz en su garganta así es como se dice ¿no? no había luz o sea no había comunicación estaba obstruida ok falleció de una broncoaspiración ¿es factible? obviamente tendríamos que tener al criminalista ¿no? decirle oye criminalista ¿es factible que una persona fallezca por broncoaspiración? claro que es posible sí es posible pero para que ocurra el fenómeno de la broncoaspiración es condición que la posición favorable a la misma es el decúbito ventral es decir boca arriba se presenta la regurgitación y el fenómeno de la broncoaspiración ok entonces si la persona cayó hacia atrás o estaba acostada así se durmió y regurgitó y generó la broncoaspiración ¿es posible? es una hipótesis ok pero la fiscalía de la Ciudad de México dijo yo vamos a investigar llega el cuerpo y dicen le vamos a aplicar una segunda necropsia volvieron a abrir el cuerpo ¿qué iban a encontrar? pues ya todo desacomodado y algunos órganos faltantes desde luego pero lo que aparentemente la criminalística de la Ciudad de México determinó es que no era broncoaspiración ¿cómo vas a determinar que no es broncoaspiración si ya la abrieron ya le extrajeron las cosas? y si no fue broncoaspiración fue traumatismo de varios golpes y el que le detonó la muerte es un golpe en la cabeza pero nunca dijeron en qué parte de la cabeza ok entonces si Morelos dijo es broncoaspiración y luego viene la fiscalía de la Ciudad de México en una segunda necropsia establece que la causa es un golpe en la cabeza ¿cómo podemos nosotros determinar que esa prueba debe ser excluida? ah pues porque ya teniendo a las personas detenidas no le notificaron a su defensor sobre esta segunda necropsia tenían identificadas a las personas que ya estaban en la cárcel y no les hicieron una situación de esta naturaleza y ahí tienen un vicio que va a arrojar la nulidad de esa prueba y que lo van a tener que hacer pues hasta la audiencia intermedia o en el juicio oral por si se les llegase a trabar algo pero ¿cómo es que me haces una segunda necropsia? también tenemos el caso desafortunado de Bebani que le hicieron creo que cuatro entonces la cuarta necropsia nunca va a poder encontrar lo que había en la primera entonces ahí estamos en otro caso de los dictámenes que son irreproducibles y por eso se tienen que hacer con toda la metodología para que no haya fallas y no se presenten este tipo de graves problemas en la administración de justicia otro caso de un dictamen irreproducible cuando un detenido le piden la muestra de orina para conocer los niveles toxicológicos ok se hace su muestra de orina se hace el análisis y arrojó no sé metanfetamina marihuana cocaína whatever bien la persona al bote llega a la defensa y dice quiero la muestra en la que se hizo el análisis para hacer mi peritaje no pues ya se acabó se agotó se viene el análisis oiga entonces como puedo yo controvertir esa información de ese dictamen esa opinión científica entonces ya se me limita y tengo que ver si la metodología que aplicó el perito fue o no fue la adecuada y tratar de encontrarle algún error pero pues ya no puedo repetir la prueba pericial precisamente por esa naturaleza que tiene prueba pericial irreproductible que genera retos en el ámbito procesal penal desde luego que sí los representa pero por eso es que el fiscal debe de tener la pulcritud de que si no tiene identificados a los posibles autores del hecho y va a practicar una prueba de esta naturaleza tiene que pedir la intervención de un defensor público no porque el defensor público sea perito no sino porque el defensor público puede pedir a su vez el apoyo de periciales para que también estén presentes y observen el procedimiento y digan si fue el correcto o no fue el correcto y de esa manera se protege la producción de ese dictamen pericial ¿cómo se puede? ¿cuáles son las consecuencias de ello? va a tener validez ¿qué puede hacer la defensa? la defensa puede hacer lo que se conoce en nuestra gama procesal como el metadictamen el metadictamen es un análisis que un experto perito hace sobre el dictamen no sobre las evidencias porque ya se consumieron no sobre los indicios porque ya se consumieron sino que lo que analiza es si el dictamen siguió toda la metodología por ejemplo aunque no tiene que ver aclaro no tiene que ver con el dictamen irreproducible ¿de acuerdo? no tiene que ver solo lo quiero hacer como ejemplo de lo que estoy diciendo del metadictamen en el ámbito procesal penal a la víctima de un delito la fiscalía le pide que se le haga una evaluación psicológica en delitos sexuales por ejemplo en delitos de amenazas por ejemplo pero la defensa no le puede hacer una evaluación psicológica a la víctima ¿o qué? porque es revictimizante pero entonces ¿por dónde le pegamos a los dictámenes? cuando le decimos oiga ¿y qué batería utilizó? necesito saber las baterías porque en muchas ocasiones se aplican baterías incorrectas por ejemplo aquella que tiene que ver con el nivel de estrés y no se establecen las causas del estrés que pueden ser múltiples entonces regresándome al tema del dictamen pericial y reproducible lo que pueda ser la defensa o la contraparte en caso de que se ocurra es un metadictamen de analizar esa metodología estos temas como ustedes pueden apreciar colegas son sumamente interesantes y hay muchos supuestos que se van a ir presentando en los procesos futuros sobre esta circunstancia pero lo más importante es que esas evidencias y esos dictámenes se realicen puntualmente como lo establece la ley y ahora sí si la maestra Carla Vázquez me lo permite estoy abierto a comentarios preguntas inquietudes que deseas plantear si así lo quisiera maestra Carla a sus órdenes gracias doctor pues no sé si alguno de los miembros del seminario quisiera o tuviera alguna pregunta o ponemos o ponemos unas de José Alfredo ya es viernes y fin de semestre además ningún comentario alguna pregunta o algún comentario bueno espero haber sido claro en esta temática tan interesante maestra Carla y pues estoy completamente a la disposición de todas todos ustedes es un honor haber podido compartir esta sesión sobre esta temática maestra Carla doctor pues creo que a mí se me gustaría hacer como un comentario quisiera saber cuál podría ser el valor que se le está dando actualmente a estas cuestiones de los metaperitajes sobre todo porque si se hace una revaloración de lo que ha mencionado o ha dictaminado un perito o un experto en muchas ocasiones la cuestión de los metaperitajes específicamente presentados por la contraparte pues puede generar algún tipo de choque y quisiera saber cómo es que desde su experiencia pues han tenido efecto a nivel probatorio la cuestión de la existencia de estos metaperitajes porque claro se logran como identificar con un problema de la contraparte y no con una revisión objetiva del trabajo de otro perito con muchísimo gusto y rápidamente es muy interesante porque ven ustedes en el proceso penal viejito en el que teníamos antes del 2008 existió una figura que no sé si alguno de ustedes la llegó a vivir a vivenciar que era la junta de peritos el perito de la fiscalía decía blanco el perito de la defensa decía negro entonces el juez decía a ver júntenlos y que se den un mundo era un cargo pericial un cargo era interesante entonces lamentablemente aquí lo tengo que decir lamentablemente los funcionarios judiciales entre los que me incluyo porque en aquellos ayeres tuve la gran fortuna de estar en el poder judicial federal en un juzgado de distrito en materia penal pues carecíamos de conocimientos forenses entonces le decíamos a los peritos órale dense con todo como pelea de gallos y los peritos decían pues yo me sostengo en mi dictamen y usted yo también me sostengo en el mío pero no entonces nosotros como parte del juzgado y las partes procesales no sabían qué preguntar no sabían decir ¿cuál es tu metodología? dígame esto no, no y además tiene que ser entre ellos entre los peritos pues entonces no se llegaba a nada y entonces llegaba un perito tercero en discordia el perito tercero en discordia que pertenecía a otra institución generalmente procuradora local porque los temas en los que lo estaba hablando era federal pero también puede ser al revés hacía un metaperitaje analizaba ambos peritajes y decía yo me decanto por este porque tiene mejor metodología ¿ok? eso le daba un reforzamiento probatorio pero hoy en día en el proceso penal acusatorio existe subsiste la junta de peritos no ya no existe esa figura entonces ahora ¿cómo se hace? bueno si me permiten utilizar como ejemplo para el metaperitaje que una persona menor de edad que de acuerdo con su mamá sufrió abuso sexual y se le hizo un peritaje donde muestra temor inquietud amenazas etc el perito concluye o la perito que esas son características comunes a personas que sufren agresiones sexuales ¿ok? la defensa no puede hacer un segundo dictamen al menor entonces contrato un experto para que haga un metaperitaje y entonces el metaperitaje va a tomar el dictamen que se le hizo lo va a analizar y va a emitir su dictamen aquí si ojo juego limpio y nos puede decir el dictamen está bien bueno pues ni modo o nos puede decir el dictamen tiene una gran cantidad de imprecisiones le aplicaron el muñequito antenas que no se debe de aplicar porque tiene esta problemática papapapapapapa ok póngame todo eso póngame todo eso en su metadictamen y ya me lo entregan que voy a hacer yo en una eventual audiencia de juicio oral voy a llamar a ese perito que me hizo el metadictamen pero la fiscalía va a llevar al perito que hizo el primer dictamen con la información que me da a mí el metadictamen y el perito yo voy a formular una serie de interrogantes al perito uno pero en eso me tiene que asesorar perfectamente mi segundo perito el perito dos el del metadictamen y pronto me lo tengo que ir encima en el interrogatorio o contra interrogatorio según sea la estrategia para poner en duda la credibilidad del dictamen en cuanto a su metodología y que el juez escuche y que vea en ese caso desde luego las dudas en que está incurriendo el perito o contradicciones al momento de contestar y seguido de ello ya cuando me tocan las pruebas de la defensa presenta mi perito del metadictamen lo siento en el estrado y le digo dígame que concluyó en su metadictamen y ahí se va a arrancar y va a decir tuve este problema así, 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 así así, así eso el juez lo valora no de manera única lo va a valorar junto con los demás elementos para determinar y decir hubo o no hubo abuso sexual y ahí ya entran otras temáticas más amplias como la perspectiva de género por ejemplo entonces espero haber ahí resuelto esa inquietud hay una pregunta en el chat que no sé si la maestra Carla me autoriza a contestarla rápidamente claro que sí doctor adelante donde Vicente me dice quiero saber de sus modelos matemáticos para análisis de estrategias en el sistema acusatorio bueno rápidamente aunque obviamente no da el tiempo pero fíjense uno de los modelos matemáticos primero teoría de conjuntos teoría de conjuntos sí teoría de conjuntos tenemos que encontrar cuáles son los datos de prueba que vamos a meter en un conjunto A cuáles en un conjunto B y cuáles podrían tener una intersección que nos permite esto validar el razonamiento de un juez al dictar una resolución si la resolución es correcta o no o si violentó los principios de la lógica entiendo que no necesariamente me voy a dar a explicar tan rápido en estos minutos porque pero ustedes son el ejemplo eso es teoría de conjuntos y nos sirve muchísimo para el tema de si el razonamiento del juez fue correcto o no aplicamos la teoría de conjuntos número dos en cuanto a modelos matemáticos la teoría de juegos en la teoría de juegos existen agentes jugadores que buscan y desarrollan estrategias para su interés y para ganar posición en el juego el juego que sea puede ser un fútbol americano puede ser una guerra puede ser una competencia entre empresas es un proceso penal aplica la teoría de juegos en el proceso penal por supuesto porque en la teoría de juegos no hablamos de partes en el proceso hablamos de agentes jugadores y en esa teoría de juegos el juez es un agente jugador me van a decir ¿y a qué juega el juez? a buscar puntos para ser magistrado y en el caso que les platicé anteriormente del abuso sexual a un menor lo que el agente jugador juez va a estar pensando es si lo absuelvo se me van a venir encima más si hay cuestión mediática y puedo perder mi nominación a magistrado ¿quiénes más son agentes jugadores? los medios de comunicación las redes sociales los intereses políticos que andan gravitando sobre el caso en función de ello se despliegan estrategias de juicios paralelos hay que litigar en el tribunal y hay que litigar en el medio para anular la influencia de ciertos agentes jugadores que quieren incidir en la decisión del juez unos ejemplos rápidos no me estoy promocionando pero esto lo digo porque es lo que llevo el caso de la defensa de los ex servidores públicos de la línea 12 un caso que se quiso utilizar política y electoralmente y lo impedimos con la aplicación de la teoría de juegos un caso que ahorita estuvo muy en boga en el ámbito de la farándula del señor Héctor Parra acusado de abusos sexuales y de corrupción de menores las redes sociales trataron de incidir cómo trataron de incidir el juez del tribunal que tiene redes sociales o que tenía redes sociales sólo las utilizaba para dar a conocer los campeonatos de sus pastores alemanes porque se dedica a la crianza de pastores alemanes y entonces los grupos de apoyo del acusado identificaron en las redes sociales al juez y lo empezaron a atundir 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 hasta amenazar tuvo que cerrar sus redes son agentes jugadores entonces los modelos matemáticos como estos las tablas de verdad son fundamentales para poder diseñar estrategias procesales en el sistema acusatorio bueno pues maestra ahora sí muchísimas muchísimas gracias a usted y a todas las demás personas que estuvieron en esta tarde en esta sesión pues muchas gracias doctor no sé si alguien quisiera mencionar algo podemos dar por cerrado el seminario pues muchas gracias doctor le agradecemos mucho su presencia y pues le hemos también llegado la constancia de participación por haber estado con nosotros muchísimas gracias que tengan excelente día gracias gracias directora muchas gracias un abrazo igualmente hasta pronto todo ¡Gracias!